El Consejo Nacional Electoral se dedicó a recordarnos a la extinta Supercom el día de las elecciones. Justamente a varios medios de comunicación que informaban acerca de las novedades y de los problemas que tenían los comicios en el exterior, fueron tachados con falsos en rojo y en mayúsculas. No han pasado ni una semana y el Consejo Nacional Electoral ha tenido que informar que las elecciones en el extranjero se van a tener que repetir por problemas en el sistema de voto telemático. Y es realmente sui generis lo que pasa, porque tenemos una administración electoral que no solo no reconoce su equivocación, sino que se permitió tachar de mentirosos a los medios de comunicación que informaban sobre lo que sucedía fuera de nuestro país. Hoy, después de este error que causa obviamente el cuestionamiento amplio de organizaciones políticas, nos van a convocar a los migrantes a un nuevo proceso de votación. Este proceso definirá probablemente otros resultados, cambiará probablemente la configuración de aquellos escaños que se alcanzaron en la primera elección, generando mucho más dudas, generando muchísimas más críticas a ya su cuestionada actividad y acción. Ojalá en el futuro los funcionarios públicos entiendan que antes de tildar y de clasificar casi como censuradores oficiales las noticias de los medios de comunicación, reconozcan sus propios y sus propias incapacidades, limitaciones y hasta a veces torpezas.